Sí, mira, como platicamos aquí, el tema de coadyuvar empresarios y el gobierno, aquí con nosotros como bomberos, esta unidad es una unidad de aproximadamente 2.000 litros, de que trae cúbicos de agua, donde la problemática, los incendios de basura, de pequeñas basuras, en lugares muy lejanos, o en lugares donde las máquinas bomberos no pueden ingresar y poder combatir el incendio, esta unidad la vamos a usar en ese tema para bajar la quema, bajar la contaminación, tenemos índices muy altos de incendios mensuales, arriba de 1.000 incendios de basuras, y esta unidad vendrá a dar el apoyo a ese tema, a llegar al lugar del incendio, que no puede entrar en una unidad grande y combatir incendios para que la contaminación vaya bajando. ¿Ya está lista para usarse? Sí, ya está lista, nomás hay un tema ahí administrativo, pero ya para usarse ya trae el agua, a traer su bomba, a traer su manguera para poder comenzar a trabajar, y como te digo, esto va a venir a coadyuvar, a bajar el índice de contaminación en lugares donde prenden basuras, en regiones muy aledañas. Digamos, ¿cómo cuántos servicios podrían estar haciendo, alguna experiencia que tienen? Mira, esta unidad va a tener mucho trabajo, es con el apoyo, como te digo, de aquí de los empresarios y que ellos ven con problemática del ambiente, estamos hablando aproximadamente arriba de 500 servicios que podrá estar utilizando esta unidad ahí en el mes, combatiendo incendios que vamos a poder llegar a otro lugar donde podamos combatir.